Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos otra vez aquí al huerto a manos a la tierra. Bienvenidos. Hoy vamos a dar un recorrido por el huerto porque te quiero mostrar cómo está el huerto ahorita en septiembre y con este calor que hemos tenido. Entonces vamos a empezar con esto de aquí, que son los frijolitos y los jitomates que sembramos después. Pero antes de eso te quiero mostrar pues la germinación que no he tenido. Mi falla en la germinación de mis semillas. Lo único que germinó fue el brócoli, pero de ahí en fuera no hay nada. Entonces pues vamos a tener que seguir intentando a volver a sembrar, pero pues te quería mostrar que a todos nos pasa, ¿no? Y de repente hay veces en las que pues las cosas que no nos fallaban, nos fallan. Ni modo. Entonces voy a seguir intentando. Yo creo que tiene mucho que ver el calor intenso que ha hecho estos días, pero pues no hay ningún problema, ¿no? Este, van a germinar, cuando van a germinar y punto. Entonces pues las vamos a dejar que sigan intentando y de cualquier manera en otro almácigo voy a intentar sembrarlas de nuevo a ver si logro que germinen, ¿no? Este, pero pues estas las voy a seguir dejando ahí a ver si eventualmente germinan. Muy bien. Pero entonces mientras vamos a dar un recorrido que tengo varias cosas que mostrarte. Entonces vamos a empezar. Mira, pues este jitomate de aquí es un jitomate Blackberry Sash que la verdad, al igual que tengo en la cubeta, no produce nada de nada, ¿sí? Y ya le di mucho tiempo. Entonces, este, pues ahorita ahí se va a quedar. No, no me estorba, pero la verdad es que esa planta nomás no. Bueno, y pues acá tristemente los frijolitos, que pues ya la planta ya no se ve nada bonita. Se ve ya preciosa, preciosa. Pero bueno, este es el proceso. Este, y en realidad es lo que queremos, que la planta llegue a su fin, que se seque para cosechar las vainas, ¿sí? Entonces, bueno, más bien cosechar el frijol, pero no necesita estar seco. Entonces, pues esta parte, aunque ya no se ve bonita como antes, pero es parte del proceso que necesitamos para obtener la semilla. Y pues aquí tenemos los jitomates que sembramos horizontales, que te los mostré hace unos días en un short, ¿no? En un video corto. Pero mira, aquí están los tres tallos, ¿sí? Y aquí están las tres plantas. Y mira nada más qué bien están. Sí, aquí todos estos son black cream. Y pues aquí tenemos los frutos. Ya nada más nos falta esperar que terminen su proceso de maduración, que crezcan. Este, aquí atrás hay uno. Este, el de en medio, es el que menos tiene. Y yo creo que es precisamente porque está en medio. Es muy importante, ya ves la distancia entre una planta y otra. Entonces, yo creo que aquí estos dos, pues se comparten los nutrientes, ¿no? Esta sí está más independiente. Entonces, a lo mejor si quitara esta, a lo mejor esta crecería más. Pero la verdad que ahorita por lo pronto están súper bien. Y aquí está el jitomate de esta planta de acá, ¿sí? Sí tuvimos uno más en esta. Pero mira, tiene pudrición apical, así que lo quité. Muy bien, pues entonces aquí vamos a empezar con la camita de cultivo. Donde tenemos el tomatillo y la carabaza zucchini. Como puedes ver, pues todavía no sigue dando fruto. Sí ha reducido, ha reducido su floración y también los frutos. Sin embargo, pues como puedes ver, aquí tenemos una calabacita o un zapallito de muy buen tamaño. Batallé un poquito aquí para cortarlo. Pero, pues finalmente lo logré. Mira qué bonita está, ¿no? Entonces, pues ahí va una. De una vez aproveché para recoger los tomatillos que se han ido cayendo de la planta. Que pues sí ha estado tirando bastantes y todos los hemos estado recolectando. Ahora acá en el otro tallo, el que originalmente era el tallo principal. Este, pues también, también tiene aquí dos, tres calabazas. Y nos vamos a llevar la más grande. Que mira. Ahí, si te fijas, hay algunas que no se polinizaron. Siempre me gusta quitar esas. Para que no estén ahí causando problemas. Pero mira qué bonita está también esta. Y a un ladito había una que como que no creció muy bien. Está media rara, pero pues también nos la llevamos. Y la otra que se alcanza a ver ahí, pues la dejé un día más. Muy bien, pues así se ve ahorita la camita de cultivo. Saturada con la planta de tomatillo. Y mira. Te quería mostrar que desde el día que tuvimos la tormenta. Pues estas semillas del mastuerzo o capuchina, pues empezaron a germinar ya. Y pues aquí nada más voy a recoger los tomatillos. Aquí te muestro la berenjena. La berenjena está llena de fruto. Llena. Pero todas están pequeñas. Entonces pues vamos a ver, a ver cómo nos va. Ojalá que lleguen a buen tamaño. Aquí seguimos con los chiles padrón. Que mira, estoy dejando algunos que maduren en la planta para cosechar semilla. Y el resto pues sí los cosechamos para disfrutarlos. Y pues mira, esta planta de tomatillo que teníamos en esta caja, pues se secó completamente por el calor. Como te he comentado, el calor ha estado muy intenso. Pues esta planta no lo aguantó. Y aunque parece que está cargada de fruta, pero pues no. No se llenaron, se quedaron muy pequeñitas. Entonces pues vamos a cosechar lo que se pueda. Y ya vamos a quitar esta planta de aquí, para poder utilizar esta caja para nuestro huerto de otoño. Pues pues ya una vez que arrancamos la planta, acomodamos de nuevo la tierra. Porque aquí también yo había puesto unas semillas de betabel el día que llovió. Y pues aquí vemos que ya se ve que germinaron algunas. Entonces pues nada más acomode la tierra y pues vamos a esperar a ver qué pasa con ellas. Y pues mira, aquí tenemos dos chiles, pimiento, morrón. Que la verdad este año fue mi año de éxito rotundo con ellos. Entonces, todas las plantas tienen frutas de todos los tamaños, chiquito, mediano, grande. Y siguen produciendo. Entonces pues estamos muy contentos con esto. Porque no sé si te has fijado ahorita cuánto cuesta. El chile, pimiento, morrón está bastante caro. Así que pues aquí estamos nosotros aprovechando al máximo nuestro huerto. Otra cosa que también está muy cara ahorita es el tomatillo. Por lo menos aquí, aquí en mi zona. No sé en el resto del país de México y también en otros países como estará. Pero aquí el tomatillo está bastante caro ahorita. Entonces pues mira los chiles. Solamente aquí quité dos que estaban quemados por el sol. ¿Sí? Este, pero fuera de eso pues los demás están muy bien. Pues nada más vamos a darles unos días más para empezar a cosechar otra vez. Aquí tenemos la albahaca que ya está completamente en flor. También la vamos a cosechar yo creo en uno o dos días. Y aquí tenemos los frijolitos que sembré. Que mira que bien, ya está. Este, pues todas las vainas están empezando a secarse. También la planta, lamentablemente. Ya no se ve tan bonita. Pero pues lo que nos importa es recolectar las semillas, ¿no? Entonces solo hay que esperar a que se seque completamente la planta. Para venir por todas estas vainas. Y pues también tener semilla para el próximo año. Poder sembrar frijolitos. A ver si puedo sembrar más y obtener una buena cantidad. Aquí tenemos la selga china Tatsui. Que ahorita se ve muy mal. Se ve muy feita. Este, pero hace una semana la coseché. Ahorita aquí te lo voy a mostrar en un video. Que está preciosa. Y pues esta zanahoria es la zanahoria que tenía ahí pendiente de sacar. Así que de una vez la cosechamos también. Mira, esta cosecha de la selga Tatsui. La hice hace una semana y mira que grande estaba. Y estaba preciosa. Sí, entonces aprovechamos que estaban tan bonitas. Las cosechamos justo a tiempo. Porque empezamos a ver que ya estaban llegando las plaguitas, ¿no? Entonces mejor las coseché todas. Y este, para poderlas disfrutar, que no me la fueran a ganar. Y como viste, pues ya después sí. Las siguientes hojas que salieron ya, ya las atacaron las plagas. Pero pues bueno, es parte del proceso, no importa. Pero nosotros pudimos disfrutar una muy buena cosecha de selga china. Mira, aquí te quería mostrar las cebollitas que también había dejado pendientes. Que estaban muy chiquitas y no coseché. Pero resulta que me encontré un chile, pimiento morrón, que se cayó aquí. No lo había visto. Y pues rápidamente se volvió restaurante para caracoles, ¿no? Inmediatamente, pues se llenó de caracoles. Entonces, pues ahorita que lo vi, pues ya se lo comieron en su mayor parte. Y pues ni modo, no, no me di cuenta que se había caído ese fruto ahí. Pues obviamente todos los caracoles se encaminaron para allá. Entonces ya los sacamos de aquí de la caja para que las cebollitas pues sigan creciendo. Pues ya está cebollas, solo es cuestión de esperar a que terminen de crecer para cosecharlas. Y pues aquí ya seguimos con nuestras cosechas de jitomate. Que la verdad, tanto los jitomates cherry como los black cream como los saladette. Han estado produciendo bastante. De hecho la planta que menos produce es el black cream. Y yo por eso he querido cambiar. He querido cambiar de planta de jitomate, pues digamos tipo bola. Porque el black cream da muy pocos frutos. Pero digo, no me puedo quejar, han estado bien. Y aparte hemos estado cosechando bastante jitomate de todos los tamaños y sabores que sembramos aquí. La única planta que no está produciendo nada es la planta que se llama black bernissage. Que de plano sigue sin producir nada. Entonces esa también ya la vamos a quitar. Para utilizarla mejor para lo que sigue ya nuestro huerto de invierno. Pero las demás han estado produciendo bastante. Y el jitomate ojo de venado, pues es el ganador. Es el que andaba buscando yo. Que te comenté que iba a sembrar varios jitomates. Hasta descubrir cuál era el que nos había gustado mucho. De los tomates cherry. Pues sí, fue el ojo de venado. Nos ha ido muy bien con la cosecha también de jitomates saladet. Mira, estas plantas de calabaza, que hay cuatro aquí. Estas me animé a sembrarlas ahorita en agosto. Las sembré hace una semana. Porque lo que me pasa a mí con la calabaza de invierno. Es que si la siembro en mayo. Y se me secan por lo general en agosto. Y ya no me siguen produciendo durante el otoño. Entonces lo que quiero hacer la prueba. Este año es sembrarlas ahorita en agosto. Que yo sé que es muy tarde. Pero bueno, nosotros tenemos época larga. Entonces vamos a ver cómo nos va. Precisamente quiero hacer la prueba. Sembré estas plantas aquí. Obviamente no las voy a dejar todas. Porque es una planta muy grande. Esta es una planta de calabaza naranja. De cascaradura. Que es la que se utiliza por lo general para decorar en otoño. Pero es una calabaza más o menos grandecita. Entonces, pues quiero ver. A ver cómo nos va. Si la siembro en agosto. Y si logro tener la cosecha. Pues para esos tiempos, ¿no? Octubre, noviembre. Entonces vamos a ver cómo nos va. Pero por lo pronto la germinación, excelente. Mira, son cinco. Acá hay otra. ¿Sí? Y es que ¿sabes qué hice? Para hacer que germinaran más pronto. Le corté una orillita a la semilla con unas tijeras. Una cortadita muy, muy ligera. Para que se abriera y les entrara agua más directo. Y entonces pudieran germinar más pronto. Esa técnica también apenas la utilicé ahora. Es la primera vez que lo hago así. Y mira qué bien funcionó. Germinaron rapidísimo. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va a ir este año con estas calabazas. Y mira quince días después cómo están las plantas de calabaza que te acabo de mostrar. Están creciendo muy bien. Van muy bien. Solamente dejé dos, dos plantas. Y pues han estado creciendo bien. Bueno, esperemos, esperemos que logremos tener plantas fuertes y sanas para que puedan producir unas dos calabazas de la calabaza, esta naranja, ¿no? Que me gustaría tener para este tiempo de otoño. Entonces vamos a ver cómo nos va este experimento de haberla sembrado en el mes de agosto. Como puedes ver, aquí ya quiere empezar a producir algunas flores. También de este lado. Entonces, pues, a ver cómo nos va con nuestras plantitas de calabaza. Y pues también los chiles serranos han estado produciendo mucho. Y pues nos ha ido muy bien con esta planta, la verdad. Este, aquí puedes ver que hay varios que ya están rojos, que ya están muy maduros. Porque la verdad está haciendo tanto calor que sí, sí, la planta nos está ganando. Y este, y pues sí, algunos se me han pasado, digamos, el momento de cosecharlos, ¿no? Pero todos sirven. A veces rojos pican más, a veces pican menos, pues depende, ¿no? Siempre hay que probarlos. Pues ya ves que en una misma planta, nunca se puede saber todos los chiles dentro de la misma planta, su sabor varía. Pero, pues están muy ricos, está muy sanita la planta. Y pues estamos muy contentos con nuestra plantita de chile serrano. Muy bien, pues entonces con la cosecha del mes de septiembre, vamos a dejar este video, ¿sí? Y tomates, chiles, calabazas, tomatillos. Y pues vamos a seguir, pues trabajando en nuestros huertos, tratando de hacer que nuestras semillas germinen para nuestro huerto de otoño, ¿sí? Cuéntenme en los comentarios cómo van, cómo les está yendo, qué están cosechando. Cuéntenme, platíquenme, me gustaría mucho leerlos, ¿sí? Y también, si te gustó este video, pues recuerda darle like. Y pues comparte, comparte nuestro trabajo con otras personas que les pueda interesar este tema, ¿sí? Nos vemos al siguiente, manos a la tierra.